6 Eurofighters junto a 6 pilotos militares del ALA 14 partían esta mañana de la base aérea de los Llanos a Rumanía. Participan en una misión de policía aérea en los países bálticos. El objetivo es preservar la integridad del espacio aéreo de la Alianza. Detenido en Elche de la Sierra con más de 120 gramos de cocaína oculta en el vehículo que conducía, la Guardia Civil ha conseguido retirar del mercado 1.500 dosis de cocaína que supuestamente iban a ser destinadas a la venta al menudeo en localidades próximas, especialmente entre la población más joven. Se le acusa de un delito contra la salud pública. El Ayuntamiento de Albacete suscribe una operación de crédito con Global Caja por valor de 13,5 millones de euros que permitirá afrontar importantes obras en la ciudad y polígonos. Entre las inversiones previstas destacan 10 millones para obras de accesibilidad y pavimentación de calles, medio millón de euros en inversiones en Campollano y otros polígonos industriales, 250.000 euros para inversiones en pedanías, 200.000 más para obras en colegios y su entorno y 196.000 euros en aplicaciones e infraestructuras informáticas, además de actuaciones en el Centro de la Mujer y en bibliotecas. Nueva edición del concurso digital Belenés en Casa 2024. El Ayuntamiento pretende así preservar y fomentar las tradiciones navideñas, al mismo tiempo que impulsa la creatividad y el trabajo en equipo. Cada familia podrá presentar una única obra que deberá ser creada en el entorno doméstico y con materiales tradicionales o innovadores del 9 al 20 de diciembre. La participación se formaliza enviando una fotografía o vídeo de hasta dos minutos al correo electrónico festejos arroba albacete punto es indicando el asunto. Albacete cuenta con más de 5.500 toneladas de sal y 33 máquinas quitanieves dentro del Plan de Vialidad Invernal 2024-2025. El dispositivo estará activo durante la época de alto riesgo desde este mes de noviembre y hasta abril. La provincia cuenta con 303 kilómetros de autovías y 423 de carreteras nacionales para los cuales se establece este dispositivo de prevención.